Hola, ¿qué tal? Somos Gerard y Jordi de FESPADEL. Vamos a hacer una serie de vídeos tutoriales sobre los golpes y posicionamiento del campo y ahora empezaremos por el de posicionamiento del campo. En el padel hay tres posiciones, esta sería la zona de defensa, ¿vale? Detrás de la raya, normalmente un metro por detrás de la raya. A poder ser este palo y este palo nos marca un poquito la posición. Es la zona de confort, para la gente que empieza es donde está más cómoda, ¿vale? Pasamos a la zona intermedia, que sería de la raya hasta aquí. A esto le llamamos la zona de la muerte o de transición. Aquí no habéis de estar. ¿Por qué? Porque estamos muy lejos de la red y estamos muy lejos de las paredes. Como os podéis haber visto, subimos siempre en pareja, intentamos subir en pareja. Pasamos a la zona de ataque. En la zona de ataque son golpes más ofensivos, ¿vale? La pala la llevamos siempre un poquito más arriba, ¿vale? Y lo que sirve es para ganar puntos, básicamente. La red, los partidos se ganan aquí arriba. Allí se defiende y aquí se intenta ganar los partidos, ¿vale? Normalmente hay un... Ya que estamos en pareja, hacemos una cosa que se llama el limpia parabrisas. Si la bola va a la derecha, yo basculo un poco para aquí y si la bola va a la izquierda, yo basculo un poco para aquí. Con esto conseguimos cerrar los espacios, ¿vale? Estos son los posicionamientos básicos en el padel. Poco a poco iremos haciendo otros vídeos en el que incorporaremos lo que serían cada golpe en cada posición del campo. Aprovechar también para visitar nuestra tienda con nuestras palas face paddle. Abrazo, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!